Hello, hello, how are you? Bienvenidos a una otra entrega de Seriadictos, hoy con Disenchantment, la cuarta temporada, el capítulo 5 que se llama The Peter Potter of Little Feet Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya Bueno, resulta que cuando están huyendo, este, Chloe y Becky, los tíos de Dean, ella les dispara con una flecha a la... Como que el mini helicóptero que ellos estaban usando, que era el mismo que ella usó para escapar de la nave gigante que se estaba cayendo Y se cae al mar y no sé qué, entonces creen que se muere, pero después se ven ellos riéndose afuera de como que habían mandado el helicóptero solo Y se les ve a ellos entrando en la tienda donde habían sacado a Freckles, que es el muñeco ese que se ve medio vivo y medio no Y cuando vuelve Sock lo ve y lo abraza y no sé qué, y se lo llevan a la... A la... como que a donde trabaja el mago este, Sorcerio, y entonces el muñeco lo convence de que darle vida y entonces él hace algo y efectivamente empieza a caminar Después se ve también de la tienda esta de muñecos saliendo a dos muñecos de ahí, como si ellos... No se sabe si es que Becky y Chloe se convirtieron en muñecos o se les metió el alma en esos muñecos o qué carrizo Pero el caso es que están conspirando contra Sock y Bean que habían decidido reinar juntos Y entonces tratan de hacer... de ponerlos uno en contra del otro, ¿no? Y entonces hacen un roast, o sea como que es el chiste sobre Sock para burlarse de él Entonces está Lucy y no deja hablar a elfo y luego trata de hacerlo Lucy y así, bueno El caso es que empieza a haber un desastre por todos lados y empiezan a... como que a confundirlos entre los sueños de Sock y la vida real Y entonces se ve a Freckles siempre como que tratando de meterse en los sueños de Sock Y al final no se sabe si es un sueño o la realidad Y luego se ve efectivamente que... que Sock está... como que se va a caer en un risco Y dice, no, es solo un sueño Y dice, no, no, es la vida real, dame la mano Entonces cuando le está dando la mano y se están cayendo Empieza a... se ven ellos dos gritando y están ellos amarrados en la cama Los dos como si... como que se quedaron dormidos Entonces los tienen como que atrapados Entonces uno no sabe... uno no sabe qué va a pasar Porque ahora como que el reino lo agarraron los muñecos estos Que también me están poniendo en contra a los... a los elfos también Porque había una reunión de los elfos que ellos quieren recuperar el... el control Pero supuestamente cuando salgan los Og de ahí Y entonces bueno, todavía no han salido y tal Bueno, una cosa loquísima Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo Qué capítulo de qué serie quieren que les comente Dejen su like y suscríbanse Hasta luego